Bueno, se está investigando una asociación ilícita que tiene que ver con el club independiente. Fueron allanadas las sedes del mismo y el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, estamos hablando de Sebastián Scalera, dijo hoy que no descarta volver a pedir la detención del dirigente gremial de camioneros, Pablo Moyano, en el marco de esta investigación sobre una supuesta asociación ilícita en el club atlético independiente. Esta causa involucra en su gestión y los vínculos con el Barra Brava, Pablo Bebote Álvarez, muy conocido por todos en el ambiente del fútbol. Así lo comentó tras los nueve allanamientos que aprobó la nueva jueza de la causa, Brenda Madrid, que tuvo como correlato ayer una jornada de detención en la sede porteña del sindicato de camioneros ubicada en la calle San José al 1781. Bueno, lo que investiga entonces el fiscal es esta asociación ilícita, donde es una causa que se inició en marzo del 2016, después de una presentación de Juan Manuel Lugones a cargo de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte. La Cámara Penal en diciembre resolvió remitir el expediente para que el juzgado de garantías revaluara la necesidad de realizar esos 12 allanamientos. La Fiscalía ha reclamado a los distintos jueces subrogantes y finalmente la juez Brenda Madrid, que tomó la intervención en este juzgado a principios de abril, decidió dar andamiento a todos los allanamientos que había pedido la Fiscalía. La causa por asociación ilícita involucra al exjefe de la Barra Brava, Bebote Álvarez, a los directivos del club Hugo y Pablo Moyano, y al gremio de camioneros por presunta compra y reventa ilegal de entradas y otras maniobras defraudatorias en Independiente de Avellaneda. ¡Gracias!